¿Por qué Nico se demora tanto en la casa de los González? No tardará en llegar. No entiendo qué tanto gusto tienen mis hijos por lo vernacular. ¿Por qué me miras con esa cara? Entre Pepe y yo no hubo nada. Si tú lo dices... Tenemos que encontrar una fórmula para que Nico deje de parar con los González. ¿Y por qué crees que lo estoy enviando a Hawái? Justamente para que no frecuente más a esa gente. En especial a la hija de Charo. ¿Tú crees que iba a permitir más cercanías entre Nicolás y la hija de Charo? ¿Puedes creer que ayer los vi a los dos solos en el cuarto de Nicolás? ¿Las ve yo? ¿Pardon? Sí. Los vi a los dos solos. ¿Así que por eso tenías tanto apuro en que me vaya, Nona? ¿Nicolás? Y yo como un idiota pensando que el viaje era un generoso acto de tu parte. Pero no. Jamás me hubiera imaginado que solo me estabas utilizando. ¿Nombres así, Nicolás? Yo jamás te utilizaría. Ah, no. ¿Entonces qué nombre le ponemos? ¿Nicolás? ¿Tu Nona solo te estaba protegiendo de esa gente? ¿Por qué hablas de ellos como si fueran delincuentes? No serán delincuentes, pero son malcriados, cochinos, y además son pobres. No, son personas como tú o como yo. ¿Como yo no? ¿A qué le tienes miedo, Nona? ¿A que me enamore de Grace? Ya te dije un millón de veces que ella y yo solamente somos amigos. Acuérdate de lo que pasó entre tu hermana y Joel. Sí, sí me acuerdo. Ellos eran muy felices hasta que le enviaste a Boston. Y claro, como funcionó con ella, quieres hacerme lo mismo. Ay, date cuenta, Nicolás. Tu cercanía con esa gente no es normal. Tienes muchos amigos que tú mismo a nivel sociocultural. ¿Por qué tienes que parar siempre con ellos? ¿Por qué los prefieres a ellos? ¡No entiendo! No, y nunca lo vas a entender. Porque estás llena de prejuicios. Joven Nicolás, ya tenemos que irnos. Tu avión sale en dos horas. Peter, hazme un favor. Regresa mis cosas a mi cuarto. Ya no me voy a Hawái. ¿Pero cómo que no vas a ir, Nicolás? Están hechos los pagos, los gastos, el pasaje, la estadía. No, no, no pienso caer en tu jueguito, Nona. Es Hawái, Nicolás. Siempre has soñado con ir. ¿Ah, ese es mi precio? ¿Un viaje a Hawái? No dramatices. No, sí dramatizo porque me engañaste. Me utilizaste como si fuera un títere. ¿Alguien me puede decir qué está pasando? A mi Nona le encanta jugar con las personas, Peter. Piensa que todos somos parte de su tablero de ajedrez. Eh, Nicolás, no seas injusto con tu Nona. Ella solo quiere tu bienestar. No, a ella lo único que le importa es el qué dirán. Oh, qué feo que su nieto, el heredero de la fortuna Maldini, sea amigo de unos pobretones. No, eso no está bien visto. Eso socialmente no es aceptable. Oh, qué dirán mis amistades si se enteran. Joven Nicolás, respeta a su Nona. Respeto a quien me respeta, Peter. Y mi Nona no me respeta ni a mí, ni a mis amigos. No puedo creer que te pongas de lado a esa gente. Deberías aprender de los González, Nona. Ellos no se manipulan entre sí. ¿Pita? Su coñac más. No, no. No, cancela las reservaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!